Siempre es un placer, efectivamente, estar aquí. Hoy hemos venido a explicar la reforma de la Ley de Ordenación Territorial y a solicitar la colaboración, tanto de la Diputación como de los ayuntamientos, en la elaboración de esta nueva ley, que es una ley, como muy bien ha explicado, Paco, queremos que surja de abajo arriba y que acabe con un bloqueo que llevaba muchos años instalado en la ordenación del territorio. Entonces, todos somos conscientes de la importancia de la ordenación del territorio para afrontar el reto demográfico. Yo creo que esta es una provincia en la cual explicar la urgencia de afrontar el reto demográfico es una obviedad. A este respecto, también hemos comunicado a la Diputación nuestra postura sobre el borrador de la estrategia del reto demográfico. Saben ustedes que se nos ha proporcionado ese borrador por parte del Gobierno y que nosotros lo hemos calificado de manera bastante caritativa como muy decepcionante, porque el hecho es que no hay una sola línea de financiación, no hay ni una referencia a la raya, ni a las áreas, la definición de las áreas demográficamente en riesgo, ni hay una sola línea de infraestructura o de fiscalidad. Y nosotros creemos que ya no es el tiempo de los diagnósticos. A mí, si nos vuelven a entregar un documento lleno de diagnósticos y sin tratamientos, no nos va a servir de gran cosa. Por tanto, creemos que esta provincia necesita mejorar su ordenación, como toda la comunidad, para prestar a nuestros servicios de una manera más racional, un impulso desde la Administración. Pero creemos que la política de reto demográfico es una urgencia. No solamente es una urgencia para Zamora, sino es una urgencia política, como ya hemos tratado de explicarle a la ministra y al secretario ha estado de manera reiterada. Si no conseguimos que las provincias afectadas, las comunidades afectadas por el problema del reto demográfico, vean atendidas sus necesidades, vean empatía desde el Gobierno central, estamos favoreciendo un movimiento centrífugo, también en partidos políticos, en las instituciones políticas que van a hacer que se produzca un cambio no solo en la comunidad, sino en el Parlamento Nacional, que hará que el sistema entre en una crisis sistémica. Porque esto ya está ocurriendo, y lo estamos viendo por toda España, el surgimiento de movimientos o de partidos provinciales o localistas, que son la expresión de comunidades o de provincias que se sienten desatendidas. Ese movimiento va a poner en riesgo nuestro sistema, nuestro sistema parlamentario, tal y como lo conocemos hasta ahora, y creemos que el reto demográfico es, sin duda, el reto político más importante que tiene nuestro país. Por eso, solicitamos al Gobierno que hemos transmitido nuestra queja por escrito a través del director general, aquí presente, para que se incluyan medidas concretas en esta estrategia, para que se incluyan medidas concretas también para las zonas de la raya, también medidas fiscales. Y solicitamos también que se cumplan los compromisos adquiridos. Hoy, en las noticias locales, vuelve a salir una vez más el tema de Monte de la Reina. Es un compromiso que debe de cumplirse, y para cumplirse tiene que estar en el presupuesto. Y si no está en el presupuesto de este año, es que no hay voluntad de cumplir. Y es el momento de ver si lo que se promete, si las voluntades que se anuncian, están en el presupuesto. Ya no es el momento de más excusas. Todo esto, de todo esto, y de la estrategia de Silver Economy, de proyectos concretos sobre la estrategia de Silver Economy, y del apoyo de la Junta a estos proyectos, hemos estado hablando durante este rato, y ya estamos a su disposición para todas aquellas preguntas que nos quieran hacer. Señor Igea, ¿nos puede dar un poco más de información sobre el confinamiento de Burgos? ¿Perdón? Sobre el confinamiento de Burgos. Sí, creo que ya se ha transmitido esa información al alcalde. Las cifras, efectivamente, están por encima de lo que se prevé en la orden ministerial, en la orden de medidas de salud pública. Y, naturalmente, nosotros, como hemos dicho, vamos a proceder a tomar las medidas que sean necesarias. Pero sí que quiero insistir en una cosa hoy aquí, porque creo que estamos en una semana muy importante. Esto no se puede demorar más. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad. El Consejo Interterritorial tiene que aprobar un plan de actuación con niveles prefijados, con indicadores prefijados. Tiene ese plan encima de la mesa. Está debatido ya por el Interterritorial de Salud Pública, pero los ciudadanos no pueden continuar viendo este espectáculo. Esto ya es un espectáculo deplorable. No puede ser que unas comunidades tomen unas medidas, otras otras. Yo cierro el bar, tú no lo cierras, yo perimetro, tú no perimetras. Esto no puede ser. Estamos enfrentándonos a una situación muy complicada que está poniendo a este país en riesgo y no podemos continuar de esta manera. Nosotros llevamos, insistiendo en esta estrategia, meses, meses. Hemos sido leales, hemos apoyado las medidas cuando hemos pensado que había que apoyarlas, pero también tenemos que decir con toda la rotundidad posible que esto no puede ni debe continuar así. El espectáculo que estamos dando ante el mundo es un espectáculo que tiene que acabar. En este país tendremos que tener decisiones pactadas, niveles de amarillo, verde, rojo. Y cuando alcanzas este nivel tomas estas medidas y no podemos seguir en esta carrera de ocurrencias de unos y de otros. Esta ha sido nuestra estrategia. Vamos a tomar las decisiones que tenemos que tomar en Burgos, como las hemos tomado en Salamanca, como las hemos tomado en Palencia, porque nosotros nunca hemos eludido nuestra responsabilidad. Esta comunidad no ha eludido nunca su responsabilidad. No hemos esperado a que otros vengan, nos digan o nos impongan. Pero queremos que el Gobierno de la Nación deje de eludir su responsabilidad. Ya es hora. ¿Podrá ser un confinamiento y si va a diferir de algo de los confinamientos de Salamanca, León y Palencia o va a ser igual? En principio las medidas van a ser idénticas. Entrará en vigor cuando se publique en el BOCIL. En este momento no he hablado a la mañana con la consejera de Sanidad, que es quien tiene la responsabilidad de anunciarlo y de publicarlo. Pero en cuanto entre en vigor, en cuanto se publique en el BOCIL. En más o menos situación a la de Burgos estaba también Valladolid. ¿En qué situación queda Valladolid y también el resto de la comunidad? Porque los datos tampoco son nada buenos. Las cifras de Valladolid Capital estaban contenidas y descendiendo, descendiendo poco a poco la incidencia acumulada este fin de semana. ¿Saben ustedes que los datos de incidencia acumulada de los fines de semana hay que tomarlas con precaución? En realidad, veremos a lo largo de esta semana cómo evoluciona. En general, la comunidad presenta unas cifras de incidencia acumulada discretamente crecientes. La razón de las 14 a 7 días está por encima, un poquito por encima del 50%. Tenemos que esperar a que pasen 7, 14 días de las últimas medidas de restricción para ver el efecto que tienen estas medidas. Pero la situación es preocupante, lo hemos dicho. Sigue siendo una situación preocupante. La presión en las UCI empieza a ser una presión muy alta y nosotros no queremos parar la actividad ordinaria más. Por tanto, tendremos que tomar las medidas de restricción que entendamos que son necesarias. Pero, insisto, esta situación, que es mejor que la que ocurre en Aragón, Navarra, La Rioja o Madrid, similar a la que está ocurriendo en otras partes de Europa, exige medidas por parte de todos y por parte del Gobierno. No hay un ciudadano español que entienda cuál es la diferencia entre París, Madrid y Valladolid. Tendremos que ser capaces de tomar medidas conjuntas y racionales y de poner por encima de nuestras disputas políticas la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Y eso es lo que estamos pidiendo. Pongamos por encima de nuestras disputas políticas la vida de los ciudadanos, los criterios científicos y consigamos establecer esto. Si esta semana no conseguimos establecer esto, tendremos muy difícil explicarle al mundo cómo funciona este país. Quería preguntarle también qué piensan. El PSOE ya ha registrado hoy en las Cortes la creación de una comisión de investigación sobre las residencias privadas. Se había dado de plazo hasta el pasado viernes. No le valía el informe que se había realizado desde la Consejería de Familia. Bueno, al final, si le van a dar esos datos al Partido Socialista, se va a crear esa comisión de investigación. Bueno, ¿qué tienen que decir? Bueno, tenemos que decir que una vez más el Partido Socialista peca de su natural asimetría. Lo que votó en contra en Extremadura hace escasas semanas, aquí lo vota a favor, porque la postura del Partido Socialista depende simplemente de si ellos gobiernan o no gobiernan. Bueno, nosotros hemos hecho un informe extenso. Hay unos datos que se nos han pedido de manera reiterada que están, que son accesibles para todos los familiares de la gente que vive en esas residencias. Datos que tanto la Secretaría de Estado del Ministerio como Protección de Datos, como los servicios jurídicos de la Junta, nos dicen que no podemos dar, que nosotros desde la Consejería de Transparencia hicimos un informe favorable, que el comisionado de Transparencia, en uso de sus atribuciones, pidió a la Junta que se retrotrayera, que es lo que ha hecho, cumplir lo indicado por el comisionado de Transparencia. Pero todo esto, en realidad, son excusas para quienes han demostrado que no están dispuestos a cumplir su parte del pacto. En esta comunidad se firmó un pacto y había compromisos para todos. Había compromisos para la Administración central, para la autonómica, para los partidos. Nosotros hemos demostrado nuestra voluntad de cumplirlo. La estrategia del Partido Socialista en estos días es preocupante. Y yo espero que no demos un lamentable espectáculo a nuestra ciudadanía. Pero también les digo una cosa. Nosotros podemos hablar de las responsabilidades de todos. Durante el estado de alarma, las responsabilidades eran del Gobierno central. Así lo dice el decreto del estado de alarma. Hay quien asumió responsabilidades, hay quien tomó decisiones y hay quien se escondió. Se escondió, no tomó decisiones cuando era su responsabilidad, cuando tenía ese mando y ahora se las exige a los demás. Insisto, nosotros estamos razonablemente satisfechos de nuestra estrategia. No podemos estar contentos, nunca podremos estar contentos con la cantidad de miles de muertos que ha habido en este país. Pero lo dije el otro día en el Parlamento y lo repito aquí. Nosotros podemos compararnos con otras comunidades, ver el exceso de mortalidad, ver lo que ha ocurrido en las comunidades con más incidencia, cuánto exceso de mortalidad han tenido ellos y cuánto años hemos tenido nosotros. Así es como se evalúan las cosas. Y ahí estamos dispuestos a explicar nuestra estrategia. Pero lo que no haremos nosotros, no lo haremos en Castilla-La Mancha, no lo haremos en La Rioja, no lo haremos en Extremadura, lo que desgraciadamente algunos están intentando hacer aquí. Yo creo que la decencia política tiene sus límites y no es bueno sobrepasarlo. Sí, ya específicamente ya que habla de este asunto, de las residencias, ¿cómo Partido Ciudadanos van a apoyar la petición de esa… o qué van a hacer respecto de la petición de la creación de la Comisión de Investigación como tal partido en el Parlamento? Como tal partido nosotros vamos a cumplir los acuerdos y lo previsto en el pacto, que era presentar el informe, el informe está presentado y ese era nuestro compromiso y eso es lo que hemos hecho. La respuesta es que hemos hecho lo que estaba previsto. Y nosotros, naturalmente, estamos dispuestos a investigar toda la gestión, pero no una parte. Y específicamente, volviendo otra vez a la situación de… concretamente de León y Palencia, creo que esta semana toca decidir si sigue o no qué va a pasar, cómo está la misma situación. Este miércoles creo que tienen que tomar la decisión. Depende de cómo estén los números. Los números, en principio, no están bien y depende también si se cambia o no la estrategia nacional, como he dicho, en el Consejo Interterritorial. La líder es, lidera, desgraciadamente, el número de ingresos. Ha hablado, por ejemplo, de que ya es preocupante la ocupación en UCI. ¿Tienen pensado alguna medida si esto continúa así? Nosotros tenemos previsto aumentar las restricciones. Esperamos para aumentar las restricciones saber qué decide el Consejo Interterritorial para intentar tomar medidas uniformes en todo el territorio nacional. Pero es evidente que hay un nivel de presión que nosotros no podemos soportar. Insisto, nuestros límites, ¿dónde están? Nuestros límites están en que no podemos volver a parar la actividad ordinaria. Porque llevamos seis meses con un sistema semi-bloqueado bloqueado durante dos o tres meses que ha reiniciado la actividad quirúrgica completa en junio que no podemos volver a parar. Por tanto, si es necesario, habrá que poner medidas más restrictivas o que limiten lo más posible el contacto social. Las hemos puesto, las hemos puesto la semana pasada. Hay que insistir que esas medidas no surten efecto hasta que no han pasado diez, catorce días, con lo cual tampoco conviene precipitarse y tomar cada día una medida por la cifra de ese día. Hay que tener un tiempo y esperar a ver la respuesta de la incidencia acumulada. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana, vamos a ver cómo evoluciona estos próximos diez días y según eso tomaremos decisiones. Pero le insisto, ¿dónde están nuestros límites? Nuestros límites están en evitar una situación de colapso sanitario. Sí, vicepresidente, la provincia de Zamora tuvo ayer 118 casos, son 271 los últimos tres días, después de unas semanas que parecía la cosa más tranquila han aumentado los casos. No sé cuál es la situación actual de Zamora Capital y de Benavente, si hay previsto algún tipo de medida especial para estas zonas y si considera muy preocupante esta situación en Zamora. Bueno, la situación es preocupante en el conjunto de la comunidad, menos preocupante en Zamora, menos preocupante en Zamora Capital. Benavente, Villalpando, han tenido incrementos de incidencia acumulada importantes durante la semana pasada. Se está hablando, saben ustedes que hablamos de manera más o menos permanente y todas las semanas de forma periódica con todos los alcaldes. Hablamos la semana pasada con el alcalde de Zamora e intentamos que se vayan acompasando los bandos y las medidas restrictivas al cambio de la incidencia. Vamos a ver cómo vienen los datos, insisto, los lunes no son un buen día, ya los martes empiezan a ser un día en el cual los datos están más consolidados y vamos a ver sobre todo cómo evolucionan los indicadores más sólidos que son los de la ocupación de los hospitales. En este momento, insisto, Zamora no es el sitio que más nos preocupe, a Zamora Capital, pero toda la comunidad, como todo el país, está sufriendo un incremento de la incidencia, como toda Europa, está sufriendo un incremento de la incidencia muy preocupante. Aprovecho, volviendo otra vez a Ciudadanos, en este caso, si quisiera que valorara la incorporación de algunas figuras a su partido, como por ejemplo la del exsocialista Jesús Cuadrado. Bueno, yo insisto que estoy aquí hoy como vicepresidente, pero bueno, ya lo valoramos ayer, lo valoré positivamente, conozco a Jesús de hace tiempo y he tenido ocasión de intercambiar con él alguna conversación, algún mensaje también por privado y para nosotros es una buena incorporación, ¿no? Gente que tiene conocimiento, que tiene capacidad y compromiso histórico con esta tierra. Para nosotros es una excelente noticia. Gracias.